¿Tumbao? Buenísima. ¿Qué arma dices tú? Esa es la que me estás disparando. Ah, ¿dónde estás tú? Este lado ahí. Espérate. Pati, cógela. Ah, ¿eres tú? No, Pati, Pati. Chia, nene. Que yo te amo mucho. Vea, Aaron, cuando juegues con una chica así que te gusta, le tienes que dar un arma bonita. Si veis el gancho, me lo dice, ¿vale? No, el gancho sí que he visto antes para atrás, para atrás. Bueno, cuando vea uno... Venga, revienta, cariño. Vamos a ganar. He metido un... Fue el boomface. Eh, disparo, disparo, disparo. Aaron, ¿dónde estás? Con mi compañero. Vale, derribao, derribao. No tienes azul, eh, Aaron. Oh, wow. Queda por aquí. Eh, aquí. Eh, eh, eh. ¿Dónde? Delante. Derribao. Toda gente va azul porque yo no puedo ir. A ver, irme. ¿Dónde estás? Pero, ¿dónde estáis? Y yo. ¿Es que porque te vas solo? No, está mi compañero. Sí, pero tú veis con nosotros que nos estás escuchando nosotros, él, ¿no? No hay gente delante. Ya, cúchia, penoventa. Coela, coela. Coela, coela. Vaya, guapo. Vaya, guapo. Que ha pipillado. Una, una buenísima. Dios. En doda. A ver, Lila. Eh, vienen, 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 eh. Están volando aquí. Arriba. Otra verde, pull ese. No caen, no caen, no caen. Cucheo. Eh, hay gente en la otra montaña, eh. Cuidadito, eh. Eh, aquí hay gente. ¿Dónde vas tú solo ahí? Espera cinco segundos que aparezco. Zumba uno. Muerto. Otro, otro, otro. Muerto, otro al fondo. Vale. Qué buena. Muerto. Aquí, aquí hay mucho luz para que yo coja, eh. Sí, sí, coge, coge. Eh, un minuto queda de reinicio. Si os matan, os reiniciéis rápido. Aquí abajo hay gente en 60. Ya necesito un gancho, eh. Si me hay un gancho, por favor. Ya. Aquí hay gente abajo. Gente abajo. Gente para caro. El que hemos matado antes. ¿Tumbao? ¿Tumbao? Hay otro ahí. ¿Tumbao? ¿Tumbao? ¿Muerto? ¡Abajo! Otro. Oe! ¿Tumbao? Me tengo cura, me tengo cura. ¿Muerto? Me tengo cura. Curándome. Sí, sí. Una escala en lila aquí. Uh, para mí, para mí. ¿Dónde está ahí? Te la llevó tu compañero. ¿Dónde está la escala? Tu compañero la cogía. Tío. Tío. Dame la escala. Ah, quiere matar. No te caes aquí. ¿Hay gente? Sí, pero estoy curándome un momentito. No vayáis solo. No vayáis solo. No vayáis solo. Estoy mirando aquí. Hay un huevo de gente aquí. Aquí hay un nota que caiga solo. Voy contigo. Eh, que me dan. Me da, me da, me da. Mierda. Me ha tumbado. A ver si podéis venir. No quiero perder las armas. ¡Coño! Entra, 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 entra. Ven, ven, Aarón, Aarón, ven. Espérate, no puedo. Vienen, vienen, vienen. No, 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 ahora no, ahora no. Un momento, un momento. Es que termina el reinicio. Ah, joder. Vamos, vamos, vamos. Bien, ya termina el reinicio. De lujo. Espera, 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 os juro. ¡Salud! Recarga armas, ¿sabes? No. ¡Eh! Vamos. Hay que ayudar a la tita. Vamos, uno, dos y dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, otra P90, tío. Necesito botiquín. ¿Tenéis botiquín? ¡Eh, eh! ¡Gente aquí, gente aquí, gente aquí! ¿Dónde? Tengo botiquín. Tengo botiquín. ¡Deadpool, Deadpool! Tengo botiquín. ¿Deadpool? ¿No le entras las balas al Deadpool, hola? ¿Dónde está? Sí, yo lo he matado antes. ¿Dónde está el Deadpool, hostia? Ah, por aquí abajo. En el botiquín. En el botiquín. En el botiquín. ¿Dónde? Ahí. Vale, vale, vale. Me escondo, me escondo. ¡Mierda! Me dan, me dan, me escondo, me escondo. Nadie tiene un puto... Estoy curando, eh. Un puto gancho, tío. Quedamos 15, son muchos, eh. Cuidado. Está ahí arriba. Cubrirnos en las zonas estas. Es que me quedamos por todos lados. Y he visto uno allí. Vale, ya estoy curado. ¡Muerto! No, no, no. No está muerto. Eh, aquí hay gente, aquí hay gente, eh. Aquí. Dolo. 215 a uno. 215 a otro. Se me ha echado. Muerto. El Deadpool está aquí, eh. Por lo marco. Sí, ya lo he echado. Uuy. ¿Muerto? Quedamos nueve, venga Un equipo y uno solo Vengo por aquí para pillarles Aquí hay uno agachado Ahí se ha caído, vale ¿Quedan ocho? Quedan cuatro enemigos Un grupo Ahí están, aquí delante ¿Dónde? Aquí, te marco Vale, tú estás allí, vale Muy bien, tío Se van, se mueven ¿Dónde están? ¿Dónde he marcado en rojo? Por ahí hay un... ¡Eh! ¡Otros aquí, mierda! ¡Hostias! ¡Muerto! ¡Muerto ese! Vale, pues quedan estos delante Estoy tocadísimo, eh Me curo Vale, ya lo veo Curaos, eh, curaos Ahora la salud es súper importante Han puesto otra cosa de cubrirse Mételé, mételé, mételé Todo ahí Vale, roto Tengo Voy De segunda nota Han tumbado al Miquel Pero no pasa nada ¿Dónde está el Miquel? ¿Dónde está el Miquel? Da igual, da igual No olvídate, eh Vienen, vienen ¡No, chico! ¡Aquí viene! ¡85, está en blanco ese! ¡Tumbao uno! ¡Queda el otro! ¡Chico! ¡Calla, un momento! ¡A saco, a saco, a saco! Le está curando, eh ¡Ese me pago de él! ¡Muerto! ¿Hola? ¿Queda uno? ¿Dónde está el otro? Cuidado, que nos pegan un tiro, eh No te quedas aquí Voy, Juan, que era un nota No, ¿dónde está? Voy a mirar Queda un rata solo, eh Al menos ahí arriba, eh No lo sé, eh Ten cuidado Recargar las armas, vamos Me voy a coger un bote aquí Yo creo que quiero un nota ¡Eh! ¡Aquí, por aquí, por aquí! Juraos, venga, que ganamos, que ganamos ¡31! ¡Vamos, saco! ¡A saco, tía, a saco! ¡A saco, que es uno, tía! ¡Vamos! ¡Hala ahí, lo bueno, coño! ¡Brava, grava!